El día gris, la luna y Beto ven lloraban Bajo la mano blanca del piano de ella Y en las tanzas en luz Ella mientras tocaba a un preciosa de la luna Parecía más bella Tengo un vestido, barba, barba, feintura Y una flor para mi pelo, blanca la luna Y para ganar este rey Yo no lloraba yo que sabía David Caliuraba ¡Vamos! Gracias.